Hola y adiós. Adiós porque hoy estoy aquí para despedirme. De los excesos, de los resentimientos y las preocupaciones. De sentirme culpable por no escuchar a mi cuerpo. Así que adiós a la pereza que cada mañana no me dejó hacer ejercicio. Adiós a las dietas que solo me hicieron engordar. Chao esas veces que dije yo no puedo. Adiós a no encontrar tiempo. Y hola a las personas que quiero. Hoy decidí quedarme solo con lo que me hace bien. Aceite la favorita vida. Bienvenidos a la vida otra vez.